hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo uno de estos vídeos que no son tan alegres como otros porque lo que vamos a anunciar y que imagino que muchos de vosotros que estáis trabajando esta plataforma lo sabéis porque sap la página donde podríamos ganar y dinero y ganar rublos ha caído la página ya no está disponible al menos salto en error ahora lo muestro desde aquí veis y no nos deja acceder desde hace bastante tiempo con lo cual la verdad es mejor siempre que pasan estas cosas es hacer un punto y final y empezar a recomendar a trabajar en otros negocios que si nos funcionan es decir ahorrar esfuerzos y tiempo en ver qué hacer con esa página o esperarla que mejor poneros en marcha y buscar y tener alternativas siempre es bueno tener buenas páginas y una cantidad importante de trabajar un poquito es decir diversificar nuestro trabajo en diferentes negocios y al diversificar cuando suceden estas cosas lo que hacemos es no perder tanto si nosotros apostamos únicamente para unos pocos negocios si cae uno de ellos pues las pérdidas pueden ser bastante importantes en este caso ha sido una página de rublos que estaba bastante bien porque tenemos una gran cantidad de tareas pagadas y no requería prácticamente no inversión con lo cual era nuestro negocios que merecía la pena pero suele pasar muchos negocios nacen hoy y otros muchos también mueren hoy con lo cual es una contingencia continuo ciclo de la vida dentro de los negocios online donde caen unos y nacen otros aquí tenemos estas dos recomendaciones que dejamos al día de hoy que tenemos en rublos en llena tus bolsillos hemos ido intentando ampliar esta estas páginas para daros un poquito más de variedad como he dicho diversificar últimamente hemos perdido dos páginas de rublos que me da bastante pena porque son páginas que eran que funcionaban bastante bien pero no hay que quedaros con la pena si no hay que quedaros con el futuro y lo que nosotros tenemos actualmente que es xt a ser trabajo trabajo fácil con nuestro navegador una extensión y sin hacer prácticamente nada vamos a ver anuncios y banners que nos van a ir generando ingresos y millones que deciros de millones millones una página que hace minería en la nube no tenemos que hacer nada tiene una mínima inversión de 10 rublos es decir 10 rublos es unos 10 12 céntimos de dólar y no es prácticamente nada y no hace falta estar ni logueado ni con la página abierta además ganamos unas muy buenas comisiones de para invitar a gente y estas comisiones podemos evitarlas hasta tres niveles con lo cual si nosotros creemos que ganar más con los de nivel 2 o nivel 3 o de nivel 1 podemos cambiarlo y así modificar nuestras ganancias y adaptarlas mejor a lo que nosotros veamos que nos va a obtener mandar más dinero a la hora de trabajo de esos referidos y bueno simplemente era este vídeo corto se ha caído ya no vamos a esperarla a no ser que vuelva pues estaremos atentos simplemente o estaremos pendiente vez en cuando para ver si vuelve y si no vuelve pues lo que hacemos es seguir seguir metiendo nuevas páginas de rublos y nada era simplemente una información para siempre estar actualizado de los negocios tanto los nuevos que incorporamos los pagos que recibimos de las páginas como también de las que no dejan dejan de funcionar porque es una información que la gente no hace y yo creo que desde aquí es importante dar a conocer los negocios que también van cayendo por diferentes motivos bueno desde aquí despedimos el vídeo os recomiendo pasaros por mi blog llena tus bolsillos puntocom nuevas páginas pagos artículos como este guías tutoriales tenemos una sección de negocios para tu país donde se hace españa de latinoamérica de centroamérica os voy a dejar un buscador gratuito que simplemente tenéis que pulsar sobre vuestro país y os aparecerá un listado mira por ejemplo chile entramos aquí en chile y en chile pues lo tendríamos dividido por páginas ptc de cripto monedas y todas estas páginas son disponibles para ganar dinero con vosotros desde vuestro país sin ningún tipo de limitación o de problemas y nada desde aquí también suscribiros al canal si tenéis si gusta el contenido de seguirlo a través de la campana para estar notificados cuando vayamos publicando nuevos vídeos y nos vamos viendo desde aquí desde llena tus bolsitos en siguientes vídeos adiós